Para el periodo de administración 2016-2019 de esta Asociación de Usarios de Productores Agrícolas, Juliacancito Módulo 4.1, preguntarles si protestan cumplir y hacer cumplir la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, los estatutos de la Asociación de Usarios, ¿protestan cumplir con ello? Si así lo hicieran, que lo reconozcan los propios usuarios y si no, serán ellos mismos quienes los buscan. Muchas felicidades. Suerte.